Nombra a nuevo comandante de la Policía Investigadora de la Fiscalía. Se registran accidentes viales en la ciudad, dejan cuantiosos daños y personas lesionadas. Declara sujeto acusado de violación, detenido en Sabinas. Hay 40 personas interesadas en la posición de gerente de la ciudad de Igolpaz. Realizan audiencia de acuerdo de acusado de agredir a balazos a policías, podrían sentenciarlo a 10 años. Condiciones climatológicas para las próximas horas incluyen las probabilidades de torbellinos. Debe el gobierno del estado 173 millones de pesos a municipios por concepto de participaciones federales. Resguarda PRONIF a menor cuya madre tiene problemas de adicción. Todo esto y mucho más en Telezócalo Nocturno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Telezócalo Nocturno en esta noche de miércoles, mitad de semana. Me da gusto saludarle. Gracias por acompañarnos en esta noche y estar puntual en nuestra cita con la información. Ya lo sabe, lo más importante generado hasta este momento en la ciudad de Piedras Negras. Le invito a que se quede conmigo y también a que estemos en contacto a través de nuestro centro de mensajes, que por cierto ya está disponible en este momento para usted, para que nos envíe sus textos, fotografías, videos, denuncias, reportes, servicio social, su opinión sobre la información que le vamos a presentar a continuación. Con todo gusto le invitamos a que se comunique al 878-122-2222. ¿Usted quiere hablar con nosotros? ¿Quiere darnos o platicarnos algo más a detalle? Hay que marcar al siguiente número, 78-22-815. También estamos en las redes sociales, nos encuentra en Twitter, ahí aparece en pantalla, nos encuentra en Facebook, facebook-superchannel12, estamos en Instagram, estamos en la web y estamos en la radio 96.7. Esta noche le saluda Dariela Macías, bienvenidos, vamos con el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. Ocho con dos minutos, la temperatura a esta hora de la noche, 33 grados centígrados, hace calor en la ciudad de Piedras Negras, hoy alcanzamos los 35 grados como temperatura máxima y en este momento tenemos 33 grados. Atención porque para esta noche, según el pronóstico del tiempo, tenemos 25% de probabilidad de lluvia, va a continuar el viento del sureste casi casi a los 20 kilómetros por hora, para esta noche esperamos una mínima en los 23 grados centígrados. Mañana jueves continúan las probabilidades de lluvia en un 25% durante el día, la máxima se espera parecida a la de hoy, 35 grados centígrados, pero por la noche del jueves aumentan las probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas. Algunas de estas tormentas podrían ser severas. El jueves por la noche, 55% de probabilidad de lluvia. Para el viernes continúan las probabilidades de lluvia, el viernes la máxima será de 29 grados centígrados, la mínima será de 20, el viernes es cuando más probabilidades de lluvias y tormentas hay para esta región. El sábado la máxima en los 26 grados, la mínima en los 18, el domingo 30 grados como máxima mínima de 17, el lunes 32 como máxima mínima de 17, el martes 34 como máxima mínima de 19 y 34 para el miércoles también, con una mínima en los 20 grados centígrados. El pronóstico para toda esta semana, los próximos siete días, pero hay que poner atención especial a partir de esta noche, a partir de la tarde-noche de mañana jueves y el viernes, cuando hay las mayores probabilidades de lluvias y tormentas que podrían traer, le digo, vientos fuertes, granizo. Y ya más adelante vamos con la información que nos da el Centro de Prevención de Desastres de Piedras Negras, que incluso junto con la CONAGUA y con otros meteorólogos de la región y de los Estados Unidos también, pues apuntan a que las condiciones se prestan para la formación de torbellinos en algunas regiones. Más adelante le tengo, por supuesto, los detalles. El pronóstico del tiempo Ya a las 8.5 vamos a los puentes internacionales, puente número 1, si usted va a la ciudad de Igolpaz esta noche, puente 1, no hay fila, usted puede cruzar rápidamente a la ciudad de Igolpaz por el puente 1. Vamos al puente número 2, veamos cómo se encuentra en esta noche ya de miércoles. También está libre el puente 2, completamente libres los puentes internacionales en este miércoles. Vamos a la cotización del dólar, vamos ahora a la cotización del dólar. Esta noche a la compra del dólar en 17 pesos con 45 centavos y a la venta en 17 con 80 centavos. Son ya las 8.5, vamos directamente a la línea telefónica con Armando Valdés, que nos tiene la información policiaca que se ha generado en las últimas horas. Armando, adelante con el reporte. Buenas noches. Muy buenas noches, Dariela, buenas noches, audiencia de Super Channel 12. Bueno, Dariela, hace algunos minutos que elementos de fuerza coahuila de proximidad social rescataron a dos personas del sexo masculino menores de 17 años de edad, los cuales tenían secuestrados en lo que es en la población de Río Escondido y le pedían 2.500 dólares a cada uno. De este caso se hizo cargo de la policía de investigación criminal. De acuerdo a la información, un sujeto de origen honduleño reportó que en un pueblito cercano donde pasan las vías del ferrocarril, cercano a Piedras Negras, y frente a la Constellation se encontraban en un domicilio, en una casa de cemento color blanca con las ventanas abiertas. Digo que se encontraban dos casas de madera pegadas, por lo que solicitaban apoyo, ya que los tenían secuestrados unos sujetos y les pedían 2.500 dólares. Elementos de fuerza coahuila llegaron al lugar de rescatar a las dos personas. No se reportan personas detenidas en este caso. Sin embargo, estos jóvenes de 17 años de edad fueron liberados por parte de la policía de fuerza coahuila de proximidad social, que acudieron al llamado de forma inmediata a cerca de las 6.30 de la tarde. En otra información, se registró un accidente fuerte con personas lesionadas en el boulevard de Luciano Carranza. Como afectado resulta que el conductor Bernardo Navarro Escobedo, de 25 años de edad, quien manejaba un Chevrolet Beretta, modelo 94, el cual venía acompañada con su abuelita María del Socorro Ortiz Castañeda, de 57 años de edad, su prima Judith Alejandra Navarro Escobedo, de 20 años de edad, y dos menores de dos años de nombre Yarechi y uno menor de un año de nombre Alejandro. Ellos resultan lesionados después de que una mujer trailera de nombre María Trinidad de la Rosa Grimaldo invadió carriles de circulación en el boulevard de Luciano Carranza, a la altura del cortijo Emil Méndez, e impactó la unidad Chevrolet Beretta, lo que ocasionó daños materiales de consideración y personas lesionadas. También, por último, en este informe policíaco se registró una volcadura en el Boulevard República, donde un camión que llevaba material volcó luego de que se le ponchó una de las llantas. El chofer José Bernardino Salazar Banda resultó ileso, a pesar de que la pesada unidad cayó sobre su costado y derribó todo el material que llevaba o que trasladaba a una empresa. Esta es la aviencia de Super Channel 12, la información policíaca más importante generada al momento. Muy bien, Armando, muchísimas gracias por la información. Seguimos al pendiente. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Ahí está la información que se ha generado en las últimas horas. Y también en el tema policíaco, Oscar Molina fue nombrado supervisor de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía. Esto tras el cese del comandante Iván Ríos. Usted recuerda, le hemos presentado esta información en los últimos días. Este comandante que fue o estuvo involucrado hace cinco años con una banda de secuestradores en Torreón, fue cesado ayer y ya llegó quien se encargará ahora de la Policía de Investigación Criminal. El comandante Oscar Molina fue nombrado como comandante interino en sustitución del supervisor de la Policía de Investigación Criminal Iván Ríos Cortés, que fue concentrado en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Mientras que el agente Ricardo Ávila fue cambiado de delegación debido a los problemas que enfrentaba en la ciudad. El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región norte, uno, Rigoberto Rodríguez Ríos, nos informa. Bueno, se notificó, el día de ayer estuvo por aquí el subdirector general de la Agencia de Investigación Criminal, notifica la designación temporal del comandante Oscar Molina como comandante de la Policía de Investigación aquí en la localidad de la región norte, uno. ¿Conoce ya aquí lo que es el movimiento? Él se estaba desarrollando como segundo comandante, conoce el movimiento, conoce los casos, entonces él se está haciendo cargo de los elementos de policía a partir del día de ayer. ¿En el concreto del agente Ávila? ¿Qué le comentan? Bueno, lo que tenemos conocimiento es que fue cambiado también de descripción. No tengo el dato de a cuál región fue asignado. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Antonio Cortés, detenido en Sabinas, acusado de abusar sexualmente de una mujer a quien Piedras Negras rindió hoy su declaración ante el juez. Antonio Cortés, detenido por el motivo de violación al existir una orden de aprehensión en su conta, fue presentado ante el juez penal donde habrá de rendir su declaración inicial de su proceso. El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región norte, uno, Rigoberto Rodríguez Ríos, nos informa. Bueno, el día de ayer se ejecuta un mandamiento de captura, una orden de aprehensión. Se lleva al imputado ante el juez de control. El día de hoy se estará celebrando la audiencia inicial. En ella el Ministerio Público le referirá los hechos por los cuales se le investiga. Es un sujeto que ataca sexualmente a una persona del sexo femenino en la localidad de Piedras Negras. ¿Se le investigó por otros abusos sexuales que se cometieron aquí? Por lo pronto se está integrando esa carpeta de investigación. Si hubiera algún vínculo con otros abusos, pues también se estarán haciendo llegar al juez de control del conocimiento para efectos de imputarlo. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Y bueno, le comento en otro tema que tras conocerse que el gobierno del Estado debe al municipio, si tenemos esta información, más de 100 millones de pesos en participaciones. El diputado Emilio de Hoyos aseguró que dichos recursos pudieron haber sido usados ilegalmente. Esta es información que se ha generado desde hoy, muy temprano, sobre este tema de las participaciones en las que varios municipios del Estado de Coahuila han solicitado que el gobierno del Estado les dé estas participaciones que son no solamente de esta administración, son de hecho deudas heredadas, ya lo habíamos comentado también en ocasiones anteriores, del mandato de Rubén Moreira Valdés. El diputado local, Emilio de Hoyos, del partido UDC, dijo que estos recursos pudieron haber sido usados ilegalmente. Los más de 173 millones de pesos que el gobierno del Estado no entregó a los municipios por concepto de ajustes semestrales derivados de las participaciones federales pudieron haber sido usados ilegalmente en otros rubros. Así lo expresó Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, diputado local por Unidad Democrática de Coahuila, quien presentó un punto de acuerdo para urgir el pago de dichos recursos pendientes del año pasado. Si bien dijo que son meras especulaciones en qué empleó el Estado dichos recursos, también es cierto que la administración estatal padece de una falta de liquidez financiera, lo que puede despertar suspicacias. Detalló que se trata de recursos pendientes del segundo semestre del año que se dejaron de pagar a los 38 municipios, pero a algunos de ellos se les debe también los del primer semestre del 2017. Son ajustes semestrales que se entregan por parte de la Federación a los municipios a través del gobierno del Estado en base a la eficiencia recaudatoria que tienen los municipios. Solo el ajuste semestral que se tuvo que haber entregado durante el pasado mes de diciembre, estamos hablando de alrededor de poco más de 173 millones de pesos que se tuvieron que haber entregado a los 38 municipios del Estado. Hasta este momento tenemos conocimiento que en la mayoría de ellos no se les han entregado estas participaciones. También se mencionó la posibilidad de que hubiera retrasos o adeudos de las diferencias de participaciones del primer semestre del año pasado. Así es, muchos municipios nos han externado, hemos platicado con algunos alcaldes que inclusive en muchos de los casos se les adeuda desde el primer semestre del ejercicio del 2017. Por eso hemos presentado este punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución para que la brevedad nos den a conocer las razones por las cuales no se han depositado estos recursos y que de manera inmediata se realicen estos depósitos a las arcas municipales de los 38 municipios del Estado. ¿Consideran que tiene que ver con la poca liquidez que tiene el gobierno del Estado? Pues pudiera ser una razón que se hayan destinado a otras acciones y que hoy el gobierno del Estado no tenga la manera de recuperar esos fondos. Para Superchannel 12, Armando López Capetillo. La Fiscalía ya investiga el asalto violento del que fue objeto una mujer ladrón. Logró llevarse un botín de 15 mil pesos. El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Norte 1, Rigoberto Rodríguez Ríos, dio a conocer que se inició con la investigación del robo con violencia cometido a Gregoria Salazar Martínez, a quien le quitaron 15 mil pesos cuando iba llegando a su domicilio en la colonia Vista Hermosa. Sí, el día de ayer se acudió a tomar conocimiento un hecho donde mediante la intimidación se logran apoderar de creo que la cantidad de 15 mil pesos. ¿Qué se tiene aquí en este dato? ¿Se le dio algún dato a la carta? Nos están aportando la información referente al sujeto. Ya el dato lo trae la policía de investigación. Están trabajando en la carpeta. ¿Qué les tiene allá? ¿La amagaron? Fue amenazada y se apoderan del dinero y un teléfono celular. ¿Este solamente ocurrió el día de ayer y los otros que ocurrieron como la farmacia Guadalajara, los otros que han ocurrido en estos últimos días, cómo van las... Bueno, referíamos que hace un momento que se cuenta ya con una orden de aprehensión contra un asaltante que pudiera estar involucrado en al menos dos más, dos eventos más y la posibilidad de participación en algún otro de los ilícitos que han acontecido. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Vamos en este momento con Ricardo Bueno hasta la clínica del Magisterio. Ahí se encuentra en este instante. Hay una manifestación aparentemente. Ricardo, ¿de qué se trata? Buenas noches. ¿Qué tal, Dariela? Muy buenas noches. Como bien lo señalas, hay una manifestación por parte de profesores de la Universidad Autónoma de Coahuila, de profesores pensionados que están demandando el mal servicio que ha venido prestando esta clínica del Magisterio a lo largo de ya algún tiempo, por no decirlo que algunos años. Esta situación no es solamente única de piedras negras, sino de todo el Estado. A nivel Estado también ha habido este tipo de manifestaciones porque es en general en el Estado donde se han estado viendo los profesores algo preocupados por la falta de medicamento que hay, siendo que de sus cheques que reciben de ya pensionados, les están rebajando todavía el 3% por prestarles este servicio de servicios médicos en esta clínica. Así que, bueno, pues están demandando mejores instalaciones, ya que también algunos servicios como lo son los rayos X tampoco están funcionando al 100, así que es lo que piden por parte del Magisterio tener mejores condiciones en esta clínica que fue construida para ellos. Y el próximo 8 de mayo te adelanto, Dariela, que van a realizar una manifestación todos los profesores a nivel Estado allá en la ciudad de Santillo para exigirle al director general de estas clínicas, bueno, pues el buen trato y sobre todo, pues que se cuente con los servicios primarios que son lo que requieren los maestros de la Universidad Autónoma de Coahuila, que son los que están aquí y los que se han manifestado a nivel estatal. Muy bien, entonces el próximo 11 de mayo una mega manifestación. Bien, este es solo una probadita, por decirlo de alguna manera, de pues este tema, esta crisis que hay en los hospitales del Estado de Coahuila, oye, en la clínica del Magisterio, luego también a veces hemos pasado información y quejas sobre la clínica o el hospital general, las clínicas del IMSS, la clínica del Issste, ayer pasábamos también este tema, y ahora, mal servicio en la clínica del Magisterio. Así es, Dariela, nada más te corrijo, será el 8 de mayo en la ciudad de Santillo, cuando se realice esta manifestación donde todos los profesores se estén uniendo, porque bueno, pues es un servicio que ellos están pagando, ellos están siendo descontados con el 3%, y sobre todo que se había rumorado que les querían rebajar el 13%, y pues no están de acuerdo por el mal servicio que están recibiendo en esta clínica, que bueno, pues también se une a todas las quejas que hay de los hospitales aquí en el Estado. Y justo ayer hablábamos también sobre esta clínica del Magisterio, donde los médicos, las enfermeras están quejando de la lentitud con la que se está manejando el tema del escalafón, también seguramente se van a manifestar en este sentido, el próximo 8 de mayo allá en la capital del Estado. Ricardo, muchísimas gracias por el reporte. Muy buenas noches, Daniela. Gracias, Ricardo. Bueno, ahí está con la información desde la clínica del Magisterio. Es momento de hacer nosotros una pausa con una recomendación para usted. Ducasa, muebles exclusivos con garantía 100% de madera y a la medida, solo los encontrarás en Ducasa. Salas, comedores, recámaras, cocinas y mucho más. Somos fabricantes. Muebles 100% madera a los mejores precios. Ven a lo seguro, muebles con garantía, muebles Ducasa. Visítanos en Avenida Martínez 4605, frente al Don Bosco. Ducasa, muebles y decoración. Así que ya lo sabes, ven a lo seguro, muebles con garantía, muebles Ducasa. Gracias. 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 8 con 23 minutos. 8 con 23 minutos. Vamos con más noticias. El subprocurador de PRONIF, Francisco González Mena, dio a conocer que tomaron el resguardo a un recién nacido luego del reporte de que su madre es adicta. La Procuraduría de los niños, niños y la familia resguarda un bebé recién nacido por problemas de adicciones que presenta su madre, Teresita Chávez de la Cerda, según lo manifestó Francisco González Mena. El subprocurador de la PRONIF dijo que se investiga este caso luego de que hubo serios conflictos entre Teresa y su madre, Rosario de la Cerda, por problemas de adicciones, por lo cual el bebé recién nacido permanecerá resguardado en casa hogar. Nosotros el día lunes aproximadamente a las 2.40 de la tarde recibimos aviso de que por allá en lo que es la calle Puebla, en la colonia Mundo Nuevo, se presentaba un conflicto familiar, donde al parecer la joven de nombre Teresita Chávez de la Cerda tenía un conflicto con la mamá de ella, ya que esta joven Teresita, no obstante tener en sus brazos a su hijo de aproximadamente un mes de nacido, ella tiene una diferencia con su mamá, la señora se llama Rosario, Rosario de la Cerda, por lo que este niño es retirado y es resguardado en una casa hogar, al parecer esta joven tuviera o tiene algún tipo de problemas que pudieran ser adicciones, sin circunstancia que es precisamente de lo que se trata esta investigación. Este asunto ya fue canalizado a lo que es el Centro de Avaluación Psicosocial al juzgado de lo familiar, quien a su vez lo va a canalizar al Centro de Avaluación Psicosocial para que se haga ya una investigación más a fondo de esta familia en el contexto familiar y también en lo social para ver cuál es la realidad, ya que nosotros en el 2015 habíamos tenido un antecedente con esta familia, donde la joven y la mamá también ahí hubo una incidencia. Con imágenes de Tomás Escareño para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Ocho Yaco 25, nos llega un mensaje y dice, dice así, dice, buenas noches, quiero saber quién nos puede ayudar para hablar con el señor Leocadio, dice, en la empresa Brenamex aún no nos pueden liquidar, en enero nos dijeron que para finales de febrero, en febrero, para finales de marzo, en marzo que el 30 de abril era el último día, aún estamos trabajando en la empresa, dice, pero no estamos cotizando nada, quiero ser anónimo mi mensaje por miedo a represalias y salir sin un peso de la empresa. Otro punto son las utilidades, se nos dijo que no saben si nos darán por la situación de la empresa, nos dice esta persona, vamos a verificarlo, muchísimas gracias por enviar su mensaje, todos los mensajes son anónimos, muchas, muchas gracias, vamos a verificarlo con el líder de la CTM, Leocadio Hernández, sobre este tema, con todo gusto, muchísimas gracias por su mensaje, dice, ¿por qué la compañía GONFRA no da las utilidades? Tengo cuatro años. Bueno, pues es importante que usted, si no le han dado utilidades, acuda a la Procuraduría del Trabajo, ellos luego se encargan de verificar si la empresa, si la compañía, pues tuvo utilidades o no, y de esta manera le pueden decir si usted va a recibir utilidades, porque sí hubo, que se compruebe con la carátula del SAT, o bien, si la empresa no tuvo o no ha tenido en estos últimos cuatro años y por eso no se las han, no le han dado las utilidades. Muchas gracias por sus mensajes, tenemos algunos, algunos otros, dice, esta persona nos decía, aquí está el mensaje, dice, los policías, dice, llegan a las farmacias y solo se toman la foto y se van, eso es para decir o mostrar que están vigilando, pero no es cierto, nada más se bajan y se toman la foto. Bueno, a mí me tocó ver también unos elementos de la fiscalía, si no me equivoco, estacionaron en la esquina de un banco, se bajaron, uno le tomó la foto al otro, se subieron y se fueron y ya, esa fue la vigilancia que dieron, es cierto esto que dice esta persona, yo creo que muchos lo hemos, lo hemos visto. Esta lámpara alumbrado público está por caerse calle Villa de Herrera 727 y nos envían la imagen, ojalá nos diga en qué colonia es esto. Vamos con más noticias, Edgar Carvallido, meteorólogo del Centro de Prevención de Desastres, advirtió que las condiciones climatológicas de los próximos días incluyen, le digo, la formación de torbellinos. El meteorólogo del Centro de Prevención de Desastres Naturales, Edgar Carvallido Ramírez, indicó que el pronóstico del tiempo para los próximos días incluye, además de probabilidades de lluvias intensas y actividad eléctrica importante, las condiciones para que se formen vórtices de tornados en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Indicó que cuando los pronósticos que manejan las diferentes páginas del clima en México y Estados Unidos coinciden, hay que estar atentos al desarrollo de la actividad que se pudiera presentar con la entrada del Frente Frío número 48, por lo que recomendó estar atentos a cualquier información que se pudiera generar. Sí, pudiera, pudiera, el pronóstico siempre coincidentemente cuando las páginas, las agencias tanto de Estados Unidos como de México coinciden en pronósticos de este tipo, pues bueno, estar atentos, estar pendientes, ¿verdad? Sabemos que es difícil pronosticar un fenómeno así de vorticidad importante y demás, pero el pronóstico a largo plazo y los modelos climáticos indican que lo que será la tarde, noche de mañana, jueves y hasta el fin de semana habrá importantes posibilidades de presencia de vorticidad tanto lo que refiere a Estados Unidos y México y pues estar atentos, estar pendientes de cómo evolucionan las condiciones. Y como siempre he dicho, estar pendientes en su entorno y localidad para efectos de tener la mayor información por cualquier línea y sobre todo siempre estar atentos a las redes oficiales, porque pues al final de cuentas si el fenómeno se pudiese dar, pues seguramente estuviéramos avisando de tipo y forma si hay algún fenómeno que se acerque importante a la región. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Ocho ya con 29 minutos, el reporte de hace unos momentos de la lámpara, dice esta lámpara de alumbrado público está por caerse calle Villa Herrera 727, la colonia Acoros. Ahí está el reporte, muchísimas gracias, ahorita lo enviamos y ahí aparece la fotografía justo que nos enviaban con este mensaje. Gracias por comunicarse, 878-122-2222. Vamos con información de la ciudad de Igolpaz. Comentarle que Jorge Amezcua, acusado de agredir a balazos elementos de la policía de aquella ciudad tejana, podría recibir 10 años de prisión, según se dio a conocer hoy en su audiencia ante el juez. Tras la audiencia celebrada este miércoles en la Corte de Distrito, donde se le sigue el caso de Jorge Amezcua, la defensa y la fiscalía han promovido un acuerdo para que la sentencia hacia el hombre de 22 años de edad sea de 10 años, pero no será hasta el mes de julio cuando oficialmente sea dada a conocer, tras la revisión a diferentes cuestiones. Trascendió lo anterior después de que concluyó la diligencia, donde Amezcua escuchó los cargos que enfrenta por el haberse involucrado en el ataque a balazos hacia una persona durante un altercado derivado del robo de una cadena de oro, pero lo más grave, la agresión hacia seis elementos de la policía, cuando se atrincheró en un domicilio de la calle Concho desde donde disparó con un arma R-15 y con la fortuna de que ningún agente salió herido. Inicialmente Amezcua, cuando fue procesado por un juez de paz, este le impuso una fianza de 3.5 millones de dólares, pero luego la incrementó a 7 millones de dólares y desde esa fecha del 2016 a este mes de mayo de 2018, que cumple dos años, Jorge Amezcua permanece en la cárcel del condado de Maverick. Los cargos que enfrenta son por asalto agravado con un arma mortal hacia servidores públicos y asalto agravado con un arma mortal. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Fíjese que allá en la ciudad de Igolpaz, al menos 40 personas han enviado solicitud al Departamento de Recursos Humanos para convertirse en gerente de la ciudad, según lo que informó el gerente interino Iván Morúa. Hasta esta semana, el Departamento de Recursos Humanos de la ciudad de Igolpaz ha registrado a 40 personas como aspirantes a ocupar el cargo de gerente administrativo del ayuntamiento. De acuerdo al actual City Manager Iván Morúa, las aplicaciones se estarán recibiendo hasta que el concilio determine fecha para llevar a cabo las entrevistas. Lo que se ha estado anunciando desde un comienzo es de que hasta que se llene la posición. Ahorita seguimos recibiendo aplicaciones para eso. Tengo entendido que han aplicado cerca de 40 personas. ¿Y usted? Muchas de afuera. Estoy todavía viendo las opciones. Como lo dije desde un comienzo, mi intención es ayudar a la ciudad lo más que se pueda en posición de gerente, de interino, de asistente. Así que ahorita todavía estoy contemplando la opción. El puesto lo ocupaba el señor Arturo Rodríguez, quien provenía del Valle de Texas, y al que por decisión del mayor y los concejales se decidió despedirlo desde el mes de diciembre pasado por cuestiones que no convenían a la ciudad. Para Super Channel 12, Elia Zaribarra. 32, pausa y volvemos con más. El gas más seguro es el gas natural. Con Agas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, con Agas. Museo El Chapulín de Piedras Negras está listo para recibir a todos los niños de cuatro años en adelante, donde podrán conocer el gran laboratorio científico. Museo El Chapulín, abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Museo El Chapulín, aprende y diviértete. Porque en la Universidad Vizcaya de las Américas, valoramos lo que significa tener vocación. Estudia tu licenciatura en tres años. Elige entre gastronomía, nutrición, diseño gráfico, criminología, comercio internacional y aduanas, arquitectura, psicología, educación, contaduría pública, administración o derecho o la ingeniería en procesos de manufactura. En sistema escolarizado y sabatino. Vocación Vizcaya. Base Aérea Loveling de Del Río, Texas, está celebrando amistad con nuestros amigos. En su 75 aniversario, Fiesta Espectacular Aérea presenta los Thunderbirds, F-35 Lighting 2, Shockwave y muchos más. Abierto al público, sábado 12 de mayo de 9 a.m. a 5 p.m. Se requiere identificación con foto. No te lo puedes perder. ¡Te esperamos! Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 7-82-39-33 O 8-78-143-8073 Frontera limpia, Piedras Negras 8-35 minutos, envía un mensaje, dice, buenas noches, ¿con quién puedo quejarme? Dice, hay dos niños menores, son de 11 y 12 años, los traen trabajando en la obra, no estudian, dice. ¿Me da por favor algún número? Ya marqué al DIF, al Palacio de Justicia, no hacen nada. ¿Con quién más puedo hablar? No saben leer, no saben escribir. La mamá los manda a trabajar, dice esta persona. Ya pasamos su reporte a quien corresponda. Ojalá esta persona que nos escribe nos pueda dar la dirección, la colonia, la calle, el número, ¿o dónde es que están trabajando estos menores para poder pasar un reporte más completo? Por favor, a quien nos envió este mensaje. Muchísimas gracias. 8-35, José Manuel Moreno, presidente de la Asociación de Gente Pequeña, pidió que los candidatos a los diferentes puestos públicos incluyan entre sus propuestas políticas públicas que beneficien a los grupos vulnerables. Previo a su conferencia, Carácter para el Éxito, que impartió a estudiantes de la preparatoria Luis Donaldo Colosio, José Manuel Moreno González, presidente de la Asociación Civil Gente Pequeña, indicó que los candidatos a los distintos puestos de elección popular deben agregar propuestas que beneficien a grupos vulnerables. Moreno González consideró que la discapacidad no debe ser tomada por los partidos o sus candidatos, en general, como un aspecto asistencialista, sino como un eje central de los gobiernos municipal, estatal o federal. No debería verse solamente como un tema de campaña, un tema, digamos, como parte de la agenda electoral de algún candidato, sino debería verse ya como un tema principal, como un eje central en las políticas públicas y en los programas que debería cada gobierno, sin importar el partido que sea, incluir en su agenda, sería algo fundamental. Creo que algo que hace falta realmente en nuestro país es no tomar como un enfoque asistencialista el tema de la discapacidad, sino tomarlo como algo importante, algo dentro de los programas que deben ser un eje central dentro de cada agenda municipal, agenda legislativa, agenda estatal o inclusive agenda a nivel nacional. No obstante, el presidente de la Asociación Gente Pequeña en México reconoció que a nivel federal ya se han tenido algunos avances relacionados como la inclusión, lo cual también debe ser imitado por los gobiernos estatales. Recientemente el Senado por ahí ya aprobó el incluir el tema de la talla baja en la discapacidad, en la ley federal de la inclusión de las personas con discapacidad y esto es un gran avance, pero creo que también debe de replicarse en todos los estados y pues ojalá que los candidatos en sus propuestas sigan teniendo presente la inclusión y el tema de los derechos humanos a favor de las personas de talla baja y de discapacidad. Con imágenes de edición de Abraham Sánchez para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Vamos con más mensajes esta noche, dice, buenas noches, para pasar el reporte de que están trabajando en el nuevo fraccionamiento acá en la colonia Nueva Imagen, pero, dice, no riegan, así dice esta persona, dice, vean cómo hay de tierra en mi casa, dice, no puedo dejar abiertas las puertas ni las ventanas, no puedo tender la ropa, tengo que lavar de noche, ojalá y alguien haga algo sobre este asunto. Bueno, están trabajando, dice esta persona, en un nuevo fraccionamiento allá en la colonia Nueva Imagen y hay mucha tierra, dice, se mete la tierra a toda hora del día, nos dice esta persona. Muchísimas gracias por sus mensajes. 8.38. José Juan Becerra, presidente de la Junta Distrital Número 1, dio a conocer que firmaron un convenio de colaboración con el Consejo de la Industria Maquiladora para conseguir entre sus empleados más funcionarios de casilla. El Consejo de la Industria Maquiladora de Exportación Index, que dirige Blanca Tavares y la 01 Junta Distrital que preside José Juan Becerra Pineda, firmaron una carta compromiso en la cual el organismo apoyará a quien elaboren empresas afiliadas y que serán funcionarios de casilla el día de la elección. Becerra Pineda explicó que el compromiso establece que todo empleado que trabaje el 1 de julio y tenga que desempeñarse como funcionario de casilla pueda faltar ese domingo sin que se le descuente el día. El presidente de la 01 Junta Distrital mencionó que el acuerdo firmado con el organismo que aglutina el sector maquilador también incluye el programar pláticas entre los trabajadores para incrementar la participación ciudadana el día de la elección y de esa forma incrementar la votación. Es muy importante el convenio porque esto posibilita que las personas que estén laburando en algunas de las empresas de Grupo Index puedan desempeñar ese día su labor, que tengan esta autorización de parte de sus patrones y que puedan estar presentes el día de la jornada electoral sin que esto implique que primero que tengan el permiso y segundo que no implique que se les vaya a descontar el día. Entonces con eso consideramos que es un avance importante para que la gente se decida a estar participando el día de la jornada electoral. También se ha hablado de algunas pláticas para motivar el voto y reducir la abstención. Sí, es parte también de las tareas que realizamos en el INE, lo que es específicamente la promoción de la participación ciudadana y obviamente lo estaremos realizando en la medida de lo posible donde se nos está invitando para poder platicar de manera general en relación a cómo estamos con relación a la participación ciudadana. Con imágenes de edición de Abraham Sánchez para Superchannel 12, Edmundo Garza Lara. Y bueno, por su parte Blanca Tavares, presidente de Index, dijo que promoverán entre los miles de trabajadores de la industria maquiladora la participación en el próximo proceso electoral. Con la finalidad de promover la participación ciudadana entre los trabajadores de las empresas maquiladoras en este próximo proceso electoral, la industria mexicana de exportación firmó un convenio con el Instituto Nacional Electoral para que el personal de este órgano incentive que la gente salga a votar. Así lo declaró la presidenta del organismo Blanca Irma Tavares García, quien dijo que es la primera vez que se firma este convenio y que las maquiladoras están en la disposición de colaborar para que se incremente la participación de la clase trabajadora en las votaciones. ¿En qué consiste este convenio? Bueno, pues se hará un programa para visitas a las empresas donde se den pláticas a los trabajadores, esto de acuerdo a la disponibilidad de tiempos en las plantas, para que el INE fomente lo que es la participación ciudadana y buscando con todo esto que la gente el día primero de julio salga a ejercer su voto. Es que es mucha, ¿no?, la apatía por salir a votar en los procesos electorales. Pues se da, ¿verdad?, de acuerdo a los porcentajes que se manejan de participación y esa es la actividad que trae el INE precisamente buscando esa participación. Como todos sabemos el INE pues es el responsable de fortalecer una democracia transparente, ¿verdad? Y pues esto debe hacerse siempre a través de la certeza, legalidad e imparcialidad. ¿Ya se había firmado con anterioridad? No, es la primera vez que lo vamos a hacer. Con imágenes de José Hernández para Superchannel 12, Ángel Robles Estrada. 8 con 42 minutos. Déjeme decirle que Enrique Ochoa deja este miércoles la dirigencia nacional del PRI a un año y 10 meses de haber asumido el cargo y en medio de una crisis en la campaña presidencial de José Antonio Mid. De acuerdo con versiones, René Juárez Cisneros, ex gobernador de Guerrero, asumiría las riendas. El último puesto público que ocupó fue el de subsecretario de gobierno, cargo que dejó en enero pasado tras la salida de Miguel Ángel Osorio Chong de la Secretaría de Gobernación. Juárez Cisneros ha sido senador y diputado federal, además de gobernador de Guerrero, entre 1999 y 2005. Durante su gestión al frente del PRI, Ochoa estuvo involucrado en polémicas por la millonaria liquidación que él mismo cedió en Comisión Federal de Electricidad y por la posesión de decenas de placas de taxis en Nuevo León, a pesar de que no es residente de esa entidad. En el actual proceso electoral, algunos de los cuadros que han renunciado al tricolor o se han inconformado con la selección de candidaturas lo han culpado de manera directa, como fue el caso de Miguel Ángel Osorio o Antonio Astiazarán. René Juárez es un alfil de Emilio Gamboa, quien acaba de tener en su casa al presidente Enrique Peña Nieto para celebrar el fin del periodo de sesiones en el Senado. Inicialmente, Gamboa lo impulsó para ocupar la posición de subsecretario de la Secretaría de Gobernación, posteriormente fue incorporado como uno de los coordinadores regionales de campaña de José Antonio Mid. Pues se va Enrique Ochoa, ya aparece en su pantalla, y este hombre es René Juárez Cisneros, quien asumiría las riendas luego de que no levanta la campaña de José Antonio Mid. Continúa en tercer lugar, según cualquier encuesta que usted vea, el candidato del PRI sigue en picada y ya rodó la primera cabeza, esta, la de Enrique Ochoa Reza. 844, le hablaré sobre los candidatos, sus recorridos y sus propuestas luego de esta pausa. Un vestido es parte de tu esencia, jamás se comparte. Villa Florencia Boutique te invita a conocer la colección Primavera Verano 2018. Diseños exclusivos en vestidos de noche, casual y juvenil. Diseñar es un don y elegir la mejor prenda para ti es un talento. Te esperamos. Villa Florencia Boutique, solo para clientes como tú. Frontera limpia piedras negras, solicita vigilante, mecánico diésel y choferes. Interesados llamar al 878-143-8073 y al 78-239-33. O acudir a nuestras instalaciones en calle Arquitecto Armando Jiménez 201 en la colonia Ramón Bravo. Ven y únete a nuestro equipo de trabajo. Frontera limpia piedras negras. En mayo, mamá merece más que un 10. Y ahora le damos un 30, 40 y hasta un 50% en Gala Diseño en Muebles. Aproveche todos los refrigeradores, estufas y lavadoras al mejor precio para que diga felicidades a mamá con un regalo de Gala. Le esperamos en Gala. Que no te echen mentiras y que no te acorralen. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. Gasco. Un servicio de primera. Gasco. Somos tu gasolinera. Gasco. Cada peso te cuenta. Gasco. Que no te echen mentiras y que no te acorralen. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. Gasco. Guane. Si me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. Guane Campus Piedras Negras. Que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años. Universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. Guane, si me gusta. Hablemos de los candidatos y sus propuestas. Elba Muñoz, candidata del PAN a la alcaldía, dijo que de llegar a la alcaldía buscará reubicar a las sexos servidoras que abundan en las calles del centro de la ciudad. Elba Alicia Muñoz Rojo, candidata a la alcaldía por el Partido Acción Nacional, Unidad Democrática de Coahuila y Movimiento Ciudadano, lamentó que en el primer cuadro de la ciudad se ejerza libremente la prostitución. Durante un recorrido por un tramo de la avenida Emilio Carranza, la abanderada panista estableció que la zona centro es el punto turístico de Piedras Negras por excelencia, imagen dañada por las sexos servidoras. Se pronunció por la reubicación de quienes ejercen dicho oficio, pero además por una profunda regulación por parte de las autoridades municipales, compromiso que cumplirá en caso de ganar la contienda. Estableció que como municipio se tiene la facultad de ordenar la operación de las sexos servidoras, no solo por ser una cuestión de imagen, sino incluso un tema de salud pública. La reubicación nuevamente de lo que es la zona de tolerancia. La zona de tolerancia es algo que se debe de implementar ya la reubicación, porque no es posible que en plena calle Zaragoza, que es el primer cuadro de la ciudad, que es donde tenemos más turistas, se encuentren las sexos servidoras, las personas que se dedican a esto, libremente transitando a tempranas horas de la tarde. ¿Falta vigilancia, falta compromiso de la autoridad en este tema del sexos servicio? Exactamente. Están totalmente libres estas personas. No es posible que si unas niñas de 12, 13, 15 años quieren ir a una tienda, a un oxo en el centro de la ciudad, tenga que sufrir acoso por parte de las personas que van manejando, pues porque quieren acercarse a ellas, siendo que son hijas de familia. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. El candidato del PAN a la diputación local, Evaristo Lenín Pérez, aseguró que durante las administraciones udecistas se generaron obras importantes para Acuña y calificó de agachones a los alcaldes emanados del PRI por no exigir los recursos que les correspondían. Lo último que recuerdan en Ciudad Acuña de un gobierno municipal emanado del Partido Revolucionario Institucional es el reinado de la delincuencia y una policía preventiva infiltrada por el crimen, aseguró Evaristo Lenín Pérez Rivera. El candidato del Partido Acción Nacional a la Diputación Federal por el Distrito 1 indicó que muestra de ello fue la ejecución de José Eduardo Moreira, hijo del exgobernador Humberto Moreira, donde participaron elementos preventivos. Tras las declaraciones de su contendiente priista, Fernando Purón, dijo que en los gobiernos de Unidad Democrática de Coahuila se han generado las obras que vienen acabando con el rezago de infraestructura que se tenía en esa frontera. Aseguró que además, los gobiernos priistas fueron encabezados por alcaldes agachones, que nunca gestionaron ni reclamaron lo que le correspondía a la ciudad, además de ser administraciones 100% corruptas. Bueno, pues a mí me parece que, nuevamente una gran ignorancia de Purón, los gobiernos de UDC podemos, si tú me das en un momento más minutos para demostrártelo con cifras claras en la infraestructura que han generado los gobiernos de UDC y la paralización y el abandono que se ha tenido con alcaldes agachones que no han peleado por lo que le toca a nuestro municipio. Si nos vamos y te empiezo a platicar lo que pasó en el último gobierno priista en Acuña, no nos tardamos más de cinco segundos en decirte que prácticamente fue una paralización y un abandono. Lo último recuerdo que tienen los acuñenses de un gobierno del PRI en Acuña fue el escándalo internacional desde el que estaba inmerso Acuña, ahí asesinaron al hijo de un exgobernador, la policía entregada se fue al turismo, no hubo obra pública acompañado de escándalos de corrupción, eso es lo que recuerdan los acuñenses, no tienen memoria, no son tontos, por eso llevamos más de seis gobiernos de continuidad en nuestra etapa. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 8 con 51 minutos y nos envían un mensaje hace unos momentos, una persona que dijo que estaba marcando al 911 para hacer un reporte para los bomberos y que nunca contestaron, decía esta persona no sirve para nada el 911 de emergencias aquí en la ciudad de Piedras Negras. Gracias por su reporte y vamos con más información sobre los candidatos y es que también quien anda en campaña es José Manuel Hernández, conocido como el cuate Hernández, quien dijo que tendrá de llegar a la alcaldía, tendrá un gobierno de puertas abiertas para la gente. Con la promesa de no fallar y cumplir con la ciudadanía, el candidato independiente a la alcaldía de Piedras Negras, José Manuel, el cuate Hernández, recorrió la colonia Doñapura, donde de mano del aspirante a la presidencia municipal, los colonos recibieron sus propuestas. El cuate, como es conocido, señaló la demanda de los habitantes del sector, siendo la falta de espacios deportivos, así como la electrificación, los más demandados. Yo tengo un compromiso de hace muchos años, que es el servir a la gente. Todo el mundo me conoce, soy el cuate, nunca he sido una persona que rehuya a una obligación, a una petición y le doy el frente a la gente. Los atiendo, los oigo y cuando se puede, se puede. Y en este caso, como yo voy a manejar el barco, de que se va a poder, se va a poder. Como yo les digo, confía en mí, no te voy a fallar. Yo no voy a andar inventando ahí que mi compadre tesorero y que mi amigo, no, 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 no. Que sea una persona que le responda al pueblo por el manejo de sus recursos, porque el dinero es del pueblo, el dinero no es del presidente. Y nada más, ténganme confianza, no les voy a fallar. Para Super Channel 12, Ricardo Bueno. 8.53, quien recorrió la colonia Acoros 2, fue también la candidata del PRI a la alcaldía, Sonia Villarreal, se comprometió a construir un parque deportivo en ese sector. Tras sostener un encuentro con vecinos de las colonias Central y Juárez, Sonia Villarreal Pérez, candidata del Partido Revolucionario Institucional a la Alcaldía, realizó un recorrido por calles del fraccionamiento Acoros 2. Aseguró que al ser este un sector con una amplia densidad de población y que aún está en desarrollo, se requiere la rehabilitación de un área de esparcimiento que, si bien existe, no está en las condiciones óptimas para su uso. Detalló que se trata de un proyecto que incluso ya se tiene elaborado para la calle Copey y que incluiría desde áreas para picnic, bancas, hasta juegos infantiles y cuando menos una cancha deportiva de usos múltiples. Otro de los planteamientos de Sonia Villarreal para los habitantes de Acoros 2 es reforzar la limpieza, sobre todo en los predios colindantes con la parte final de la colonia, ante la proliferación de basureros clandestinos. Una de las gestiones principales son lugares de esparcimiento. El compromiso que estamos haciendo es en la calle Copey. Hay un terreno donde ahí están actualmente unas canchas que necesitan, una plaza que necesita rehabilitación. Ya tenemos el proyecto. Va a una plaza donde trae sus mesas de picnic, donde trae sus juegos infantiles, donde trae una cancha de multiusos, donde vienen con sus graderías. Aquí la principal gestión en esta colonia es precisamente al tener un lugar donde los niños puedan jugar. Eso es por un lado. Por otro lado, en este sector nos han pedido también mucho lo que es la limpieza. Hemos ya empezado con algunos terrenos. Sin embargo, pues es también una gestión y un compromiso con la ciudadanía, que es la limpieza, sobre todo el área que está al final, que viene siendo la calle Magnolia. Estas calles que, bueno, pues que como están en el lugar donde ya no están desarrollados, apenas están desarrollando, es donde hay más basura. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Y el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudio Obrecht, prometió de llegar a la alcaldía a un proyecto de drenaje pluvial que acabe con las inundaciones en toda la ciudad de Piedras Negras. Además, habló de la reubicación de la guarnición militar. La construcción de un drenaje pluvial que ponga fin a los encharcamientos e inundaciones que se presentan cada periodo de lluvias en la ciudad, así como gestionar la reubicación de la guarnición militar de la plaza y utilizar ese espacio para mejorar el área de exportación, son proyectos propios que impulsará en caso de ser alcalde de Piedras Negras en los próximos tres años. Así lo declaró el abanderado a la alcaldía de esta frontera por parte de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudio Bres Garza, quien señaló que en general buscará poner orden en temas que se han descuidado, como los relacionados a la vialidad, infraestructura, materia ambiental y limpieza de lotes baldíos, entre otros. Dijo que todo ello se puede programar y planear en una o dos administraciones, pero que al final se tienen que cumplir porque son cosas que necesita la ciudad. Puedo ver hacia adelante, programar, planear, hacer todo lo que necesita la ciudad. Piedras Negras ya tiene que tener un drenaje pluvial por primera ocasión, no porque todas las veces que llueva se te inunde una casa o diez en la Colonia Vistahermosa o en la calle del centro Jicotencal, Galeana, todas estas calles. No, parecen ríos, ni los coches pasan. Y si te vas por el estadio, hay lugares, tú los conoces, yo los conozco, que ya requieren de un drenaje pluvial, que llueva y que pases tranquilamente, que termine de llover y en una hora más ya esté seco. Y no que por día siguen los ríos ahí hasta que no el agua encuentra su lugar. Necesitamos obras a largo plazo, que le den eso que requiere Piedras Negras en un crecimiento ordenado, planeado, que rebase una administración, no importa, que rebase una y dos, pero que se hagan y que queden para muchos, muchos años. ¿Sería proyecto el drenaje pluvial? El drenaje pluvial es un planteamiento formal de tu servidor, ¿qué hacerlo? El quitar la guarnición militar de la Plaza del Segundo Puente Internacional, gestionarla, es un pronunciamiento de tu servidor. El orden en vialidad, en infraestructura, en cuestiones ecológicas como lotes baldíos, en orden de todo lo que es el reglamento del municipio, en que de veras se cumpla. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 8.58, vamos ahora con el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. 8.58, 32 grados la temperatura, esperamos que descienda el termómetro esta noche hasta los 23, con 25% de probabilidad de lluvia. Tenemos viento del sureste a 18 kilómetros por hora. Mañana jueves máxima de 35, también con 25% de probabilidad de que llueva durante el día. La máxima a 35, le digo, viento del este sureste a 11 kilómetros por hora. Se incrementan las probabilidades de lluvia a partir del jueves por la noche en un 55%, probabilidad de lluvias, tormentas eléctricas, viento de hasta 16 kilómetros por hora. Para el viernes, máxima de 29, mínima de 20, también con probabilidad de tormentas eléctricas. El sábado, máxima de 26, mínima de 18. El domingo, 30 como máxima, mínima de 17. El lunes, 32 como máxima, mínima de 17. El martes, 34 como máxima, mínima de 19. Y el miércoles, 34 grados como máxima, mínima de 20. El pronóstico para los próximos siete días. Micare presentó... El pronóstico del tiempo 8.59 llega un mensaje, dice, en la escuela Niños Héroes, conocida como el Chamisal, despiden a los niños porque no van con el corte de pelo así como lo quieren. Dice, así como quieren que aprendan, dice esta persona. Quisiera que me dijeran a dónde recurrir, si con Berta Casas, la profesora Berta Casas ya no es la subdirectora de servicios educativos. Dice, o ir hasta Saltillo para hablar con el gobernador. ¿No es más fácil que le corte el cabello al niño como requieren en la escuela? Como dice el reglamento, en vez de ir hasta Saltillo a hablar con el gobernador. Pero bueno, pues así dice esta persona. No se pueden quedar sin escuela ningún niño. De por sí no saben. Y luego disciplinarlos es parte de la formación. Es parte de la formación de los niños en las escuelas. Hay un reglamento, usted los lleva con los zapatos que deben ir, con su uniforme bien planchadito, bien limpio y con su corte de cabello como debe de ser. No es necesario ir a hablar con el gobernador por este tema. Hasta el gobernador le va a decir, pues corte el pelo nada más así como requieren. Vamos a los resultados de la Lotería Nacional. Hoy es miércoles de gordito, ¿verdad? Así se llama el gordito. Bueno, pues ahí está el sorteo de 10, de 10 pesos, 10 millones de pesos al billete, 49,227 y 800 mil pesos al billete, 57,175. Reintegros para los terminados en 7 y en 5. Hasta aquí con la información. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana inicie su día bien informado a las 6 de la mañana. Luego lo esperamos a la 1 de la tarde y a las 8. Usted y yo tenemos una cita. Hasta mañana. Hasta mañana.